Tienes el pelo empapado, cuerpo de sirena Sabe esa chicle de menta, camela y coral Me gusta la manera que tienes de mirar Me gusta tu melena, tocando revuelta entre la arena y el mar Tienes dos ojos raseados y la piel tostada Hueles a flor de lavanda con chispas de sal Me gusta la manera que tienes de bailar Me gusta tu melena, tocando revuelta entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños, quiere me saber como yo te quiero, quiere me Isabel, quiere me saber, quiere me Isabel, flor de limonero Quiere me saber como yo te quiero, quiere me Isabel, quiere me saber, quiere me Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir Quisiera que supieras que loco estoy por ti Me llevas de cabeza, bendita sirena, estoy sufriendo por ti Isabel, sueño de mis sueños, quiere me Isabel, como yo te quiero, quiere me Isabel, quiere me saber, quiere me Isabel, flor de limonero, quiere me Isabel, como yo te quiero, quiere me Isabel, quiere me saber, quiere me Isabel, sueño de mis sueños, quiere me Isabel, como yo te quiero, quédeme Isabel, quédeme Isabel, quédeme